Bueno, vamos a ver lo que dice aquí el maestro Sánchez Man. Dirigiste a la presencia. Dice, todos saben que las creaciones humanas están atentas para surgir en cualquier momento. ¿Y las creaciones humanas a qué se refiere? ¿Cuáles son las creaciones humanas? Las cosas negativas, ¿no? Las cosas del yo personal, ¿no? La mano esta horrible que sale ahí, ¿no? Vale. Dice, todos saben que las creaciones humanas están atentas para surgir en cualquier momento. En el momento en que comienzas a depender de fuentes externas, empiezan a manifestarse. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se manifiestan las cosas malas en tu vida? ¿Cuándo tú comienzas a depender de las fuentes externas? Cuando no piensas en tu Cristo. ¿Y cuando en la personalidad humana actúa? Bueno. No es correcto, porque tú dices, yo puedo estar pensando en un maestro ascendido. Y no estoy con las condiciones humanas. Sino es cuando tú pones la atención en las cosas imperfectas. ¿Dónde está tu atención? Ahí estás tú. Y eso es lo que tú manifiestas. ¿Vale? ¿Y dónde tienes tu atención todo el día? ¿Dónde está tu atención? Aquí para allá, más para allá y más para acá, ¿no? Y si ahora pones la noticia, porque, vamos a ver, cuando tú pones la noticia, ¿qué haces? ¿Te informas o te conectas con lo que dicen las noticias? Una cosa es informarte. Dices, bueno, es que en tal sitio pasa no sé qué, pero como tú no estás allí, ¿tú qué haces? Pones tu llama, pones tu eso. Tú imagínate que un médico, cada vez que viene un enfermo, se conecta con la enfermedad que trae el enfermo. ¿Qué te ocurre? El médico se pone enfermo inmediatamente. De todo, se enferma de todo, ¿por qué? Pero el médico, ¿qué es lo que ve cuando viene alguien a contarle su enfermedad? La solución. ¿En qué piensa él? ¿Cómo soluciono esto? Tú tienes que hacer lo mismo. Tú ves la noticia y tú tienes que decir, ¿cómo soluciono esto? Porque cuando te pones en ese plano, estás por encima de lo negativo de la noticia. No tengo que decir que las noticias son siempre negativas porque lo son. De vez en cuando hay una noticia amable, pero normalmente son negativas. Si es amable, la disfruta. Y si es negativa, te pones por encima. Y para ponerse por encima es, ¿cómo se soluciona esto? Y, bueno, pues tú haces tus decretos, tus invocaciones, o si puedes echar una mano porque está cerca, pues le echa una mano. ¿No? Dices, ay, mira, pues si esto... ¿Qué hace falta? Pues voy allí a ayudar. Dice, la única actitud correcta de un estudiante ante cada apariencia externa durante ese periodo de aparente caos... Fíjate, periodo de aparente caos. Todo lo externo no es verdad nunca. Solo es apariencia. Y eso que te da tanto miedo y que te asusta no es verdad. Es solo apariencia. Sea lo que sea. Y si tú pones la atención en eso, caes en eso. Si pones la atención en la solución, estás por encima donde se puede solucionar. La única actitud es la siguiente. No importa lo que parezca estar ocurriendo. Lo repite. Lo que parezca. Porque al final no es lo que está ocurriendo, es solo lo que parece. Acuérdate que todo es mental, que todo es mente. Que tú lo creas. Dice, debe ir al centro de esa condición con la conciencia de que solo existe una causa onipotente, que es la sabiduría, el poder y la todopoderosa presencia de Dios en plena actividad allí. ¿Vale? Resumiendo. Te pones por encima buscando la solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Dónde está todo el poder? ¿Quién puede solucionarlo? Dios. Pues ya está. Solo Dios está actuando en esta situación. Y Él revelará la verdad y la justicia en ella. Y lo decretas allí. O aquí solo está Dios en acción. Para que solo la parte buena de esa situación sea la que se manifieste. Porque hay que decirlo con convicción y con un sentimiento. No decirlo así. Primero tienes que creerlo. Primero tienes que creer que esa apariencia no es real. Que eso que parece un problema no es un problema. Y segundo, de que Dios lo puede arreglar. Y entonces, lo echa ahí. Placa. Que lo arregle. Lo dice Saint-Germain. Y es verdad. Probadlo. Funciona. Probadlo en cosas vuestras de la vida. Tanto en pequeña como en grande. Funciona. Esto es lo mismo que la llave de oro de M. Fox. Al final, cuando tú usas la llave de oro de M. Fox, ¿quién es el que hace el trabajo? Dios. Siempre es Él. Es el único que tiene el poder. Solo hay un poder. Y es el de Dios. Y encima no encuentra oposición. Porque el mal no tiene poder. Es que no hay poder más que el suyo. El mal solo tiene poder cuando tú se lo das. Mira, eso es como el dinero. Los bitcoins. ¿Por qué los bitcoins valen dinero? ¿Sabes lo que es un bitcoin? Un bitcoin es una moneda electrónica. ¿Vale? Bueno, y si tú es una moneda electrónica. ¿Por qué eso vale dinero? ¿Tú cómo conviertes un bitcoin en dinero? Tú lo tienes metido en el ordenador. ¿Y ahora cómo sacas de ahí los euros? Pues tiene que comprarlo alguien que crea que tiene valor. Exactamente. Si tú no le das valor, no te lo va a comprar. Tú imagínate que yo ahora me invento una moneda electrónica. ¿Vale? Y me voy a inventar el BitJose. El GranJose. El JoséCoin. La moneda José. ¿Vale? JoséCoin. Y ahora yo me voy a poner un millón de monedas. Empiezo con eso. ¿Vale? Si yo ahora mismo quiero que eso tenga un valor, eso tiene que estar avalado por algo. Yo tengo que tener un dinero que lo avalé. Tengo que tener algo. Pero si soy un cara dura y me lo invento por ahí, yo te digo, cómprame un JoséCoin. Te digo a ti. ¿Y qué puedo hacer con JoséCoin? Pues nada. Porque nadie te lo va a comprar. Porque no tiene valor. Me lo estoy inventando yo y no lo tengo apoyado con nada. Entonces yo no me lo compro. Entonces, ¿de qué sirven todos esos JoséCoin? De nada. ¿Por qué? Porque el valor se lo das tú. Si tú vas al desierto, estás muerto de sed, o muerto de hambre. Y te encuentras con un montón de estuarés. Y tú llevas una maleta llena de billetes. Y vienen los estuarés y te dicen, mira, yo te cambio la leche de la cabra, te la cambio por los cotones, por los dátiles, por lo que tú quieras. No, mira, tengo dinero. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Dónde voy a comprar yo nada aquí en el desierto con eso? No te lo cambio. No le das ningún valor. Y tú vas con ese maletín lleno de dinero a cualquier ciudad y ¡buah! ¿No? ¿Quién le da el poder al dinero? Nosotros le damos poder al dinero. Porque cuando yo cojo 50 euros, sé que después los voy a poder gastar lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque el otro también le da valor. Pero el momento en que tú le das valor, no tiene valor. Con las cosas malas pasa lo mismo. Si no le das valor, no le das poder, no tiene. El poder y el valor se lo das tú. ¿Comprendemos esto? Venga lo que venga, tú le das poder. Vamos a ver. Tú vas a un sitio con unos paisajes encantadores y tú llegas y dices ¡qué bonito es esto! Y alucinas con eso. Y va otro contigo y dices bueno, yo he visto muchos como estos. tú le das poder y es alucinante. El otro le da poder y no lo es. Tú disfrutas, el otro no. ¿Qué pasa cuando tú estás con altas vibraciones? Mira, dos personas, una con altas vibraciones y otra con bajas vibraciones. Viendo el mismo paisaje el que sea. Unas simples nubes cuando está el atardecer que le da el sol por debajo y se ven naranjas por debajo. Y tú la ves, el de alta vibración la ve y dices ¡qué belleza! Esas nubes, no sé qué, no sé cuánto. Y el otro, ¡cómo puede ser tan tonto con unas nubes! ¡Que no ve nada! Todos veis lo mismo, pero el de alta vibración ve la belleza que se genera ahí. El otro no la puede ver porque su vibración baja no se lo permite. ¿Quién le da poder a las cosas? ¿Quién le da poder? ¡Tú se las da! Tú eliges siempre. Entonces, una cosa puede ser buena o puede ser mala simplemente porque tú lo elijas. Y cuando parezca que es mala, mete a Dios ahí. Él se encarga a ponerla bien. Y tú te dejes dar como un observador sin hacer nada porque para eso está Dios, para hacerlo Él. Si te metes tú, le quitas. Dios se tiene que retirar porque el libro albedrío no lo permite actuar. Y Dios no se va a saltar una ley. Es Dios. Él es la ley. No puede. Él es la ley. Igual que Él es el poder, que Él es todo. Si tú, cuando tú recibes algo, cuando tú pides algo, tú dices, ay, es que yo quiero un coche precioso, maravilloso y perfecto y tú lo decretas, ¿cómo funciona eso? ¿Eh? Tú lo decretas y funciona de que Dios es el que te trae el coche. ¿Y el coche qué es? Es también Dios. ¿Y quien lo recibe quién es? También es Dios. Porque tu alma es Dios. Dios personal no pinta nada. Entonces, Dios es el que lo hace, el hacedor, el hecho y el que recibe. todo es Dios. Bueno, bueno, vamos a pasar a cosas más facilitas. Eso no se pide, no se pide, sino se manifieste. Claro, no se pide porque ya está hecho, porque Dios, cuando tiene necesidad, ya lo tiene creado, lo crea antes. Antes de que existiera la enfermedad, ya se hizo la curación. ¿Por qué Dios no hace nada si no tiene una solución ya? Todo lo que tú vayas a necesitar, ya está creado. Claro, por eso, cuando decía con Inventi, mi mundo lo contiene todo, es que es verdad. Pruébalo. Eso es impresionante. Es impresionante porque tú necesitas algo y si no está eso, aparece otra cosa que lo sustituye. Es una cosa impresionante. Para cualquier cosa. Bueno. Dice, despierte, dirígete a la única presencia, justicia y de verdad. Claro, despiértate ya. Deja a Dios que lo haga. Quita el yo personal del medio. Hay que hacer eso. Pero tú no puedes estar enganchado en las cosas negativas. Oiga, no puedo estar pensando en las cosas negativas, no puedo estar enganchado en eso. Acuérdate de lo que hemos visto antes. La buena voluntad de enfrentar la creación humana, su error y transformarla requiere de muchísima energía. energía. Eliminar el mal humano requiere mucha energía. Por eso estamos entrenados en toda esta historia. De hecho, ahora que se está limpiando el planeta, porque estamos ya en la edad dorada, se requiere mucha energía. Por eso, a nosotros se nos pide, digo, a nosotros, los metafísicos, se nos pide que trabajemos para eso. ¿Vale? Una cosa que funciona muy bien y que es de gran ayuda para hacer esta limpieza es hacer la gran invocación las tres partes todos los días. Las tres partes. Pero con conciencia, no leyendo ahí como el que lee sin saber lo que lee. ¿Vale? Sabiendo lo que uno está decretando. Eso sería una gran ayuda para la humanidad. Y acuérdate que tú también eres la humanidad. Dice, algunas veces una actividad externa errónea debe alcanzar siete horas de expresión para que la creación humana en ella pueda ser consumida. A veces el mal tiene que llegar a un punto para poder ser destruido. ¿Vale? Lo dice Sanger Mann y será verdad. Es una cosa que no puedo comprobar. Pero bueno, o vale. Y se deben saber positivamente y con certeza que la corrección de cada actividad externa es Dios y su mensajero observando el momento para cometer y derramar dentro de esa condición la presencia que consume lo que está mal y lo eleva a lo que está bien a su perfecta actividad. ¿Vale? Cuando tú veas una cosa que está mal tú tienes que pensar que Dios está ahí pendiente para en su momento ponerlo en bien. Y digo, uy, yo cuando vi esto digo, uy, por favor, que sea verdad y que en Afganistán esté pasando eso. Tiene que llegar a un punto en que Dios es cuando actúa. Porque yo no sé si vosotros habéis decretado, pero yo he decretado todo lo que he podido. A ver si llega a un punto en que ¡plac! y están pasando cosas, están pasando cosas. Los extremos se tocan ni idea. No lo sé, yo te he dicho que eso no lo entiendo. ¿Vale? Lo dice San Germán y ya está, yo no sé ni el por qué. Yo lo creo, si fuese eso lo diría de otra forma. Me imagino. ¿Vale? No importa, no importa. No te lo creas si no quieres, pero, vale, yo, mirando para atrás, dice, es verdad que han pasado cosas y después llega un momento en que ¡plac! Pues será eso, que llega un momento en que eso hay que dejarlo crecer hasta un momento en que es más fácil destruirlo por algún motivo, que desconozco. Cada cosa será diferente. Pero me gusta creerlo y más ahora. Y dice, nunca te molestes por nada que ocurra en el mundo externo, pues todo tiende hacia arriba, hacia la perfección eterna. Es decir, que eso tiene una solución también. No te molestes, quédate como observador. Por supuesto, echa un cable. ¿Vale? Por eso, ahora es más que nunca, es como diciendo, acordáis de la gran invocación, ¿no? Todo el contenido que tiene, ¿no? ¡Oh! ¿No es un momento perfecto para esa situación? Bueno, y eso se está pasando más cosas en la Tierra. Pero no es un momento perfecto para eso. ¿Qué mejor momento si no lo haces ya que empezar ahora? Dice, el estudiante que desea lograr una rápida victoria sobre lo externo, debe dejar de lamentarse por las condiciones externas. Que no te quejes más. ¡Qué calor! ¡Qué frío! ¡Es que no me pagan! ¡Es que me pagan menos! ¡Es que... ¿Te quieres liberar de eso? No te quejes. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando te quejas? Que ponen atención en eso. Y si te estás quejando de que tienes calor, o tiene más calor. Si te estás quejando de que tienes frío, tiene más frío. Si te estás quejando de que tienes hambre, tiene más hambre. ¿Por qué? Porque donde pones tu atención, en eso estás tú. Y si tienes hambre y pones atención en el hambre, ¿qué tienes? Más hambre. Diferente cuando te estás meando. Ahí es verdad que le puedes quitar la atención y tal, pero que cada paso duele. Pero se puede, se puede. Se puede. Todo el mundo sabemos que se puede. ¿Vale? Le quita la atención y tal y igual y cuando, bueno, es como el cuerpo está diciendo, cuando llegue al sitio, ahí no me aguanto más. Pero te aguanta hasta que llegue al sitio. ¿Vale? Bueno, pues vamos a aplicarlo con lo demás también. Dice, pues, al hacerlo, al estar en... Lamentarse por las condiciones externas, lo está dando poder a la apariencia externa para que mantenga la misma condición que la que quiere salir. Si tú estás protestando porque no te pagan, ¿qué estás trayendo a tu vida? Que no te paguen. Claro, pero tú piensas que si tú no protestas, no te van a pagar. Pero es que Dios actúa de la forma suya. Dejárselo a Dios. Es yo, aprende metafísica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer todo el mundo? ¿Aprender esto? Si esto es lo que te libera. No sé, ¿a vosotros se está liberando? A mí sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender todo el mundo? ¿Esto? ¿O hay alguna actividad que conozcáis vosotros por ahí que te enseñe a liberarte de esto, del mal? ¿Hay alguna otra actividad? Pues si la hay, la sumamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, permíteme recordarte nuevamente que en tu mente, tus negocios, tu hogar y tu mundo no debes darle poder a nada excepto a Dios. ¿Cómo? Es decir, que si a mí me va mal en el negocio, me va mal en mi casa, ¿me olvido de eso que está mal? ¡Claro! Porque si no le estás dando poder al mal. ¿Y qué piensa? Ah, se lo echa. Dios, encárgate de eso. Bueno, yo lo digo así, pero vamos, yo digo a mi Cristo interno, a mi alma, digo, oye, mira, a la presencia de Dios soy, cada uno, a quien quiera, encárgate de esa situación, solucionalo. Ya está. Tú eres el único que tiene poder. Yo voy a mirar cómo lo haces y te quedas mirando como si no tuviese nada que ver contigo porque ya no tiene nada que ver contigo porque tú se lo soltas a otro. Vamos, tú suponte que Borroquito Poder se te estropee un grifo en tu cocina. No. Alguien se le estropee un grifo y ahora se lía y no es capaz de arreglarlo. Y ahora llama al fontanero y viene al fontanero y se pone a arreglarlo porque es el que sabe, ¿no? Tú te vas a poner en medio del fontanero a tocarle las tuercas y a tocarle las cosas. ¿Tú te pones a hacer eso? Tú lo dejas que él lo haga porque el fontanero tú confías en que lo va a arreglar. ¿No? Pues nosotros hacemos eso. Dice a Dios que se encargue y nosotros nos metemos allí a tocarle todas las cosas y nos dejamos que larga. En vez de estar observadores viendo cómo lo arregla, nos metemos a tocar las piezas. ¿Y tú qué tienes que hacer? ¡Nada! Y encima no tienes que pagar factura porque Dios es gratis. No te cobra nada. Pero tú coges y se lo encargas a Dios y te metes a tocar las piezas. Tú me metes que tú estás fontanero y tú te metes allí a tocar las piezas. ¿Qué va a pasar? ¿Que el fontanero se pone de observador? A ver lo que hace el tonto este. A ver cómo lo arregla. Lo está haciendo todo al revés. Pues todo va a explotar. Yo me he ido aquí. Vamos a ver. Por eso en tu negocio, en tu hogar, en tu mundo tienes que dar no tienes que poderle nada más que tienes que darle poder a Dios. A nada negativo. ¿Vale? Después de esta explicación confío que ningún estudiante le será tan infiel a su propia presencia yo soy como para no reconocer su actividad en todo aquello que él desea? Que el estudiante desea. Es decir, que si tú deseas algo, déjaselo a Dios. Y ser infiel ¿qué? Pórete tú a tocar las tuercas del grifo. Y si no, que Dios se encargue. Bueno, ¿y cómo Dios arreglaría el grifo? Porque ¿cómo hace? Pues ya mandaría al fontanero o a quien sea que lo arregle. Él se encarga ¿a ti qué te importa? O tú tienes que estar bien diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Estamos las mismas. Ya estamos tocando las tuercas. ¿No? Como dice M. Fox mirando por el rabillo del ojo cómo se soluciona esto. Pues esto no. Eso es tocar las tuercas. ¿Qué quieres? Esto. Que Dios se encargue. ¿Y qué hago? ¡Nada! Me quedo a observar. Ahí quieto. A ver qué pasa. ¿Y qué dice el yo personal? No tienes que hacer algo. No, no. Dios te está diciendo que hagas... No, Dios no me está diciendo nada. Cuando Dios te dice algo bueno no me gustaría a mí decirlo se supone que tú sabes diferenciarlo pero no es verdad porque yo me he dado cuenta que el yo personal te engaña muy fácilmente. Digo por mi propia experiencia y por qué veo a los demás también. ¿Vale? Que cuando la gente se ha puesto a usar la llave de oro de M. Fox dice que la está usando y es mentira. Está metiendo ahí. Si tú le dices ¡Ay! Es que yo quiero... Me he perdido. Que Dios me guíe el camino. Se lo deja mira, amado de presencia yo soy encárgate tú de que yo encuentre el camino. ¿Vale? Y le pregunta al primero ¿qué pasa? Pues ya está. ¿Y entonces? ¿Cómo sería? Pues a lo mejor viene Dios y manda a alguien y dice ¿Tú qué vas? No sé dónde pero mira, se va por ahí. O ven detrás mía que yo voy para allá. Alguien te lo dice por la cara sin tú decir nada. Ah, pero es que eso no puede pasar. ¿Cómo que no? Que le pregunten a mi profesora que tiene así... Bueno, ya no está pero tenía así de ejemplo. Que es que no hay que hacer nada. Dice, su actividad dice que la radiación de Dios esté contigo y te ayude a hacer esto. Deja a Dios que haga su trabajo. No te metas. Por favor. Deja al fontanero no te metas ahí al grifo a tocarle todas las piezas al grifo. Tú que sabes. Deja a Dios que trabaje en la vida. Tú que sabes de la vida. Si lo único que sabemos es cagarla. Que cuando hacemos algo bueno es porque Dios actúa a través de nosotros. Lo que pasa es que el yo personal te va a hacer creer que Dios actúa a través de ti pero no no tienes que hacer nada. Dice, todo lo externo no es más que algo temporal. Es la fluctuación del humano primero hacia un lado y luego hacia el otro. La ley del ritmo. Es un péndulo oscilando de un extremo a otro. Cuando te levantes y te apoyas en ese glorioso y poderoso equilibrio de la vida sentirás que ese poder este poder en su totalidad y verás cómo se adentra en la actividad de tu corriente de vida. La dominará y produce ahí su perfección. Esto es lo que se requiere hoy. Que tú no vayas de un lado a otro sino que lo dejes todo en manos de Dios. Y que Dios se encargue. Y tú te quedas ahí más ancho que Pancho. ¡Sin hacer nada! Recuerda ahora que tú le has entregado todo tu poder al mundo exterior. a los seres humanos a las condiciones y a los funcionarios y a las autoridades y a todo menos al gran poder que gobierna el universo. ¿Cómo? Sí. He hecho una solicitud de la Junta de Andalucía para esto y el que está allí la gente dice no. Esto no porque pues hay patatín y patatán. ¿Y tú qué haces? O tú vas al médico ¿no? Tú vas convencido yo soy la salud de Dios aquí manifestada Dios se encarga de Dios sano va al médico y usted tiene una enfermedad usted va esto ya para toda la vida le van a mandar medicación para que te vaya aliviando pero esto ya no y tú sales ¿a quién le está dando poder? ¿a Dios? ¿no? ¿al médico? ¿al funcionario? ¿o tú estás tan contento? Ah voy a montar un negocio de esto de lo otro voy a poner adiós de mi socio tal y cual y ahora se lo cuenta a tu amigo eso te va a ir mal ¿no ves que esto ha bajado la depreciación del dólar y te hunde por eso dice Sanchez no le cuentes tus proyectos a nadie porque se los cargan ¿y tú a quién le das poder? ¿a Dios? ¿o al otro que sabe menos que tú de eso y que encima es negativo? así somos así vamos ¿vale? ¿y quién es el único poder que gobierna todo y que todo lo puede? Dios entonces ¿quién tienes que darle tu poder? entonces lo externo ¿pero qué hace? como dice aquí le damos a los seres humanos al amigo a las condiciones es que ha bajado esto ha subido lo otro a los funcionarios a las autoridades a todo pero al gran poder que gobierna el universo yo me acuerdo cuando monté la primera óptica yo solo no, la segunda que no me daban los papeles para poder abrir y digo bueno en verdad tardaron ocho meses ocho meses y el ingreso era y solamente decía tú deje de que tal yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar y así lo hice la única forma de quitarme el miedo y al final yo cogí y cuando yo tenía todo preparado yo abrí porque cumplía todas las normas ¿vale? me pueden decir es que usted no tiene el papel sí, pero es que cumplo todas las normas ¿por qué no han venido a revisarlo? que ahora lo hacen en veinte días que la licencia antes de te dar tiempo abrí ¿vale? pero entonces ¿qué hacían esas cosas? no entiendo el porqué bueno, pues yo cogí y abrí y me acuerdo que me llamó el inspector pues yo fui a hablar con la inspección oye, vení por favor ¿no? es que yo me voy de vacaciones en agosto sí, pero falta un mes ¿no? estamos en junio ¿no? ¿por qué no puede venir ya ahora? bueno X yo cogí y yo abrí cuando estuve preparado cogí y abrí y me acuerdo que en septiembre me llama el inspector voy a ir tal día a tal hora porque tiene que encontrar el comercio cerrado si no tiene que poner que yo olvido el inspector tal día a tal hora usted lo cumple todo venga se lo encontró cerrado y hasta que no se fue el inspector no abrí ¿vale? y meses después recibí el el documento como que podía ya puede usted abrir en octubre fue cuando yo recibí en octubre en noviembre no, en noviembre recibí yo que ya podía diciendo ¿qué? si cumplo todas las normativas lo tengo todo ¿por qué esta historia? ¿no? y a mí me salvó eso yo soy las puertas abiertas que ningún hombre puede cerrar eso era lo que a mí mantenía y al final eso que es lo que es ¿eh? dejárselo a Dios y no le di poder a las condiciones ni a los funcionarios ni a las autoridades le di poder a Dios y eso fue lo que me salvó pero bueno yo no sé yo ahora puedo explicarlo pero en aquella época estoy hablando de eso hace 21 años ¿vale? yo sabía cuatro cosas y no que fue solo de alas que me fue guiando diciendo lo que tenía que hacer y funcionaba ¿vale? con otras palabras de otra forma pero al final lo mismo lo que pasa es que ahora lo entiendo y antes no sabía muy bien lo que estaba haciendo pero lo hice dice esto no quiere decir que no debas obediencia a las leyes humanas que son convenientes y necesarias para mantener la humanidad refrenada claro si no aquí todo mi no ser una locura ¿vale? y yo te digo yo cumplía toda la normativa ¿vale? y a nadie le ha pasado nada en los años no le ha pasado nada yo cumplía absolutamente toda la normativa la conocía y la tenía que bueno si no no podría dice pero cuando hablamos de las actividades del poder de la luz presta la atención a la gran presencia al único poder que puede hacer por ti todo cuando desees tú cumple la normativa de lo humano ¿vale? pues si no que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana aunque dice la madre Alexa que que hay un follón de leyes que eso no se aclara a nadie pero bueno hay unas normas de que tú no puedes matar a nadie no puedes atropellar que hay que parar con un semáforo en rojo esas las tienes que cumplir por supuesto dice pero cuando hablamos de la actividad del poder y de la luz presta la atención a la gran presencia del único poder que puede hacer por ti todo cuanto desees he puesto este ejemplo porque viene que sea el pelo ¿vale? yo cumplía la normativa pero al final quien me abrió las puertas era yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar que yo me agarraba a eso porque es lo único que tenía bueno lo único que tenía eso es súper es todo poderoso pero yo en aquel momento no sabía lo que tenía no sabía lo que tenía y fíjate y me funcionó ahora me funcionará mejor todavía porque ya sé lo que es antes creía que sabía lo que era pero no lo sabía ¿vale? ahora sé que no lo sabía entonces dice mientras te mueves en el mundo externo siempre puede haber este mismo amor y esa misma oración constante por su luz y protección ¿vale? tú en el mundo externo te mueves siempre de la mano de Dios no aceptes las condiciones negativas ni a nadie que las traiga entonces ellos ¿qué saben? ellos son un Dios personal igual que tú y las opiniones yo por favor cuando la gente opina yo cuando veo en la tele que hay dos personas opinando sobre un mismo tema y cada uno opina diferente ¿de qué sirve eso? y a veces se pelean por sus opiniones imagínate tú pones un huevo y uno opina que el huevo es blanco y el otro opina que es blanco pero blanco beige tirando beige ¿no? y se pelean el huevo cambia de color por eso el huevo se irá teniendo el mismo color el que sea además ¿tú cómo sabes cómo lo ve el otro? ¿cómo tiene los ojos el otro? ¿cómo sabes cómo ve el otro y cómo ve este? cada uno ve de una forma por ejemplo una persona tiene catarata lo vería más beige que blanco eso eso ¿tú cómo sabes cómo es la mente del otro? es tu mente con la del otro que son no merece la pena no vale para nada el mundo se ha llevado a sí mismo a padecer la limitación y condición existente ¿vale? tenemos lo que tenemos porque no es mujer a nosotros dándole su atención a las cosas mundanas el problema está en eso antes lo que hemos visto ahí que estaban ahí manifestándose ¿a qué le están dando la atención? al problema ¿y qué es lo que tienen? el problema ¿y adivina qué es lo que se van a casa cuando salen de la manifestación? ¿adivina qué hablan cuando se van saliendo de la manifestación se van tres o cuatro ¿de qué hablan? del problema ¿y de qué hablan cuando llegas a tu casa? del problema ¿qué es lo primero que te piensas cuando te levantas por la mañana? en el problema ¿y qué es lo que tienes? el problema ¿qué ocurre si todo eso lo cambias por Dios? y te vas de allí bueno primero hablas de Dios una manifestación Dios va a afagar todo esto Dios lo va a arreglar imagínate Dios esto es muy raro ¿no? después te vas hablando y dices sí, sí menos mal que está Dios porque Dios lo arregla todo no hay problema llega a tu casa ¡eh! María que está todo arreglado que Dios se encarga te levantas por la mañana ¡uy! qué bueno como Dios se encargó ¿ves la diferencia? Dios te levantas contento porque ya está arreglado de otra forma está amargado porque tienes un problemón que crece cada vez que tú le echas de comer cada vez que lo alimenta y estás todo el tiempo alimentando dice ¿cómo se le enseña a esas personas? pues igual que no aprendemos nosotros hay otra forma yo de verdad que si yo pudiera mira que yo me he encontrado con cosas porque yo trabajo yo al lado del ayuntamiento entonces allí protesta todo el mundo fíjate si yo pongo llama violeta si le digo que sostenga la llama violeta que transmuten todo eso negativo que hablan esas personas por su opuesto si están diciendo que no les paga que lo transmuten porque le paguen ¿vale? pero cuando los ves que están un día otro día otro día digo pues no está funcionando muy bien ¿por qué? porque su libro de Dios es el que funciona no las invocaciones que yo hago dice al dividir tu atención estás más inclinado hacia los asuntos del mundo externo que hacia la presencia ya que tu atención ha estado fijada allí durante mucho tiempo tienes el hábito tenemos el hábito de estar siempre en el mundo externo que tu atención esté ahí tú escuchas una noticia y que es lo que hace que es lo normal que te conectes con la noticia es que un hombre ha hecho no sé qué a otro hombre y tú ¡oh! ¡qué tío más malo! ¿no? ¿por qué? porque es lo que hace siempre tiene que estar tú muy inspirada para decirle ¡uy! vamos a bendecir su Cristo para que este hombre se vuelva bueno y no le haga más daño a nadie ¿no? pero lo primero que te entra es ganar de matarlo ¿y qué es lo que hace? después dice ¡uy! sí, sí no, no hay que matarlo no, espérate voy a vender eso no es el mejor de los casos no es que tenemos el hábito de todo ¿vale? ese hábito hay que cambiarlo por el opuesto dice no tienes ni idea no tienes ni idea aún del grandioso poder de tu atención bueno nosotros que conocemos esto cuando dice Saint Germain se lo está diciendo a su alumno dice no tienes ni idea de que donde ponen atención eso es un imán gigantesco que lo atrae de una forma exagerada no tienes ni idea que si tienes un dolor y estás todo el día pensando en el dolor es un imán que atrae el dolor que si estás pensando en el dinero todos los días en el dinero es un imán que nada más que te trae dinero y que si estás pensando todos los días en la falta de dinero es un imán que nada más que te trae pobreza un imán gigante fíjate como es la cosa dice te puede llevar a la perfección o te puede arrastrar al olvido así de poderosa es la atención bueno vale ya lo sabemos donde va a poner tu atención que es lo que quieres que es lo que quieres el bien el bien el bien que es tú que es lo que quieres vamos a pensar ¿quiere que en salud o no? ¿yo que quiero? ah pues yo quiero arreglarme esto que lo tengo cacharrado ¿en qué va a poner? la atención en que tengo esto perfecto que esto funciona perfecto que Dios se está encargando de arreglarlo yo no sé quién va a mandar si va a mandar unos seres diminutos que me van a estar ahí arreglándolo si va a mandar un gigante que me arregla del tiro yo no sé lo que va a hacer ni me importa una mierda yo lo único que sé es que Dios está actuando ahí ¿y qué pasa cuando Dios actúa ahí? que solo acaba en perfección y en eso pongo mi atención y dice uy mira me duele pero esto ya mismo ya no me duele porque Dios está ahí porque es muy difícil cuando te duele poner la atención fuera del dolor porque tú estás andando te va doliendo y dices ah pues no importa si Dios está ahí y dice no le queda poco a esto no le queda poco a esto está Dios ahí actuando no tiene donde agarrarse vamos cuando vengas a Dios a actuar ahí esto no tiene donde agarrarse te tiene que ir el dolor se tiene que ir por fuerza no puede estar ahí porque no pueden vivir los dos juntos y si meto a Dios el otro se tiene que ir no le queda más remedio ¿no? cuando has estado en contacto con la vibración externa necesitas una fuerza muy positiva para repeler ese contacto externo y liberarte de aquello que te molesta una fuerza muy positiva cuando tú tienes un problema o sales de una situación desagradable que acabas de tenerla necesitas mucha fuerza para mover eso eso no se mueve así como así dice algunas veces puede no suceder absolutamente nada en lo externo y sin embargo si no estás en guardia el mero contacto con una perturbación del mundo externo le permite abalanzarse y precipitarse sobre ti tú estás tan tranquilo y de repente viene alguien te dice algo y tú te cagas de miedo o te enfureces o lo que sea porque no estás con la atención que es lo que te he dicho antes tú ver tío de la tele que ha hecho matar no sé quién tú dices que tío más malo que voy a matarlo no me tiene la atención pues tú estás la atención puesta tú dices bendice su Cristo interno es que un político ha hecho no sé qué bendice para que ya no haga más esas cosas ¿no? pero ¿dónde está tu atención? que tío más malo mire lo que hace y se precipita sobre ti y en ese momento baja duración y todo está mal y te conectas con lo que ha hecho esa persona y has puesto la atención en eso ¿y qué va a pasarte? que eso va a pasar a tu vida ahora si tú pones la atención en bendecir su Cristo ¿qué estás poniendo la atención? en Dios ¿y qué va a venir a tu vida? Dios dice este trabajo no debe ser interrumpido por la gratificación del ser externo o por la actividad externa ¿vale? uy qué bueno soy no estoy todavía pensando en Dios y hasta el yo personal atribuyéndose lo que no es suyo ya estás tú creciendo vanidoso creyéndote más que nadie que yo estoy con Dios Dios está conmigo los demás son los demás yo estoy por aquí ¿eso qué es? la mano otra vez la mano cogiéndote por la cabeza llevándote donde le da la gana la mano y tú como un títere por ahí otra vez enganchado yo personal el mundo externo no es un criterio por seguir no tú nada más que tienes que seguir a Dios dice has fallado en cada cosa que la humanidad ha tratado de hacer así que ¿por qué aferrarse a él? ábrete sin miedo y da una oportunidad al poder de la presencia vamos a ver la historia está llena de las barbaridades que ha hecho la humanidad bueno la historia la historia de ayer ya es una barbaridad ¿vale? yo no quiero hablar de hoy porque hoy es el presente y el presente no se toca con lo negativo ya la historia es una barbaridad es decir si la humanidad está haciendo las cosas mal y tú lo sabes y tú eres humanidad y tú lo has hecho mal se acabó ¿a quién le tienes que dar la oportunidad? a Dios ay pero todo esto lo sabemos pero ¿y por qué no lo hacemos? si lo sabemos ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar pensando en las cosas negativas? ay que le ha pasado esto al coche no sé ay Dios se encarga amada presencia Dios se encárgate de solucionar esto ¿ya está? ¿y te olvida? o te espera a ver qué pasa es imperativo que obligas a tus sentimientos a ceder ante los requerimientos de la actividad interna es obligar a tu sentimiento a que ellos crean porque el creer es un sentimiento de que Dios es el que tiene el poder cada corriente de vida decreta lo que le va a suceder ¿tú qué estás decretando ahora? ¿por qué te va a pasar? ¿qué estás diciendo? yo hoy estaba preparando la cena en mi casa antes de irme para acá y y yo ya sé lo que voy a cenar esta noche y eso estaba diciendo a Carmen cuando la vi digo esta noche ya estaba decretando ¿adivina qué voy a cenar esta noche? por lo que he decretado allí está esperándome para cuando llegue me lo comas ¿eso es lo que voy a tener? si yo decir ay yo esta noche no sé lo que voy a cenar ¿qué me espera para cenar? ah no sé a ver si llego al final de mes ¿qué va a pasar? pues a ver si llega al final de mes y tú dices ah no no Dios provisión que Dios se encargue de que llegue al final de mes ¿qué va a pasar? que Dios se va a encargar tú lo estás decretando tú podrás decretar algo externo o desearlo pero si es contrario a tu corriente de vida cuando entras en esta corriente de luz tu tratamiento no será respondido a menos que esta respuesta te traiga una experiencia que sea una lección por aprender mira el otro día voy a a un restaurante que ponía japonés y tú cuando vas a poner ¿qué te esperas? un sitio de categoría ¿no? pero te encuentras ahí un sitio mierdoso y tú dices bueno al final comí allí y todo y bueno fue un medio desastre y dices bueno ¿qué aprendiste? porque dices bueno si al final fue un medio desastre ¿qué aprendiste? ¿qué aprendiste? la próxima vez llego allí me encuentro y digo no lo acepto y me voy a otro sitio ¿no? y dices adiós que te busco un sitio en condiciones pero como eso lo busco el yo personal bueno por lo menos la has cagado pero que por lo menos te sirva la lección tú no vaya a repetir otra vez lo mismo ¿no? dice en este momento se confirma la presencia y la actividad de una gran sabiduría que no permitirá que lo externo interrumpa el proceso el proceso ha llegado el tiempo de la acción poderosa y definida ahora estamos en el momento del yo soy estos dos mil años que nos quedan es el momento del yo soy que es el momento en que cada uno de nosotros va a conectarse poco a poco con el yo soy hasta estar completamente conectado toda la humanidad lo va a hacer acabamos de empezar tenemos todavía mucho tiempo ¿vale? esto ya no tiene marcha atrás Dios la poderosa presencia de Dios me rodea y me protege de toda vibración externa a medida que la presencia interior entra en acción cesa cualquier otra actividad es lógico y necesario pues la actividad obedece a la presencia de Dios yo soy es decir decreta Dios la poderosa presencia yo soy me rodea me protege de toda vibración ¿y qué pasa? nada te puede penetrar a menos que tú le abras la puerta tú dices eso y nada de lo que hay alrededor te puede penetrar a menos que tú pongas la atención en algo negativo preguntas no hay preguntas tenéis todo muy claro ¿no? perfecto me alegro mucho a ver si lo practicáis porque esto si no lo practicas no sirve absolutamente para nada son palabras vacías y tiempo perdido ¿vale? yo lo único puedo ofreceros mi experiencia y yo sé que funciona lo tengo más que comprobado aún así sigo cayendo fácil no es no vamos a engañarnos pero que el poder se puede porque muchas veces lo he conseguido y las que me quedan y esa es mi actitud y tiene que ser la vuestra ¿eh? caeré pero me volveré a levantar ¿vale? corto y cierro ¿vale? Gracias.